3 skates, una rampa y 3 imbéciles. ¿Qué puede pasar? ¡Primero intento! ¡Segundo intento! A ver si hay suerte. ¡Primero! ¡Primero! ¡Primero morir otra vez! Tercer intento. A ver si hay suerte. Al menos yo llorizo. ¡¿Qué dices?! ¡Apájole! ¡Apájole! ¡¿Qué dices deilliáadora!? ¡Eche sucrotérrimosa está rirando ! ¡Asia, mierdaógora! ¡Asia, mierdaποa! ¡Esos, trackers! lo ha conseguido el domingo que viene es que iremos el domingo que viene es que iremos